Esta pregunta se responde muy sencilla. El señor Gabilondo sale diciendo que no va a pactar con iglesias. Igual no dormiría si iglesias estuviera en el gobierno. Me recuerda a alguien, no sé si le suena de algo esta expresión. Yo es que con iglesias en el gobierno no dormiría. Pues mire lo que ha pasado en el gobierno de España. Es decir, que no nos engañe el señor Gabilondo. El señor Gabilondo va en un PAC. Hay un PAC, que es el señor Gabilondo, con Podemos y con Más Podemos. Y que no nos diga otra cosa, porque es que primero nos dice que no va a gobernar con iglesias porque no podría dormir. Y al día siguiente escucho unas declaraciones suyas que dice que podemos gobernar en la izquierda. Claro, en toda la izquierda, en todo el PAC. El señor Gabilondo claramente va en ese PAC. Es el PSOE con Podemos y con Más Podemos, que es el partido del señor Errejón.